Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Buenas noches, David. No sé qué nos cuentas del partido de hoy. Ha sido un partido loco y que se lo ha llevado el que más ha acertado. Aunque vaya goles, también ha metido el Celta, ¿no? Pensé que era un muy buen partido. Pensé que dos buenos equipos, dos buenos equipos que intentaron todo para ganar. Hay oportunidades en ambos lados. Deberíamos haber ganado más golpes en la primera half, pero el gol fue un golpe, un deflexo y el tercer gol fue de 25 yards. Hemos tenido chances, pero no tomamos. Pero tengo que agradecer el equipo, especialmente el primer half performance, fue muy bueno. Pero necesitamos ganar al menos dos más golpes, porque el Celta, como dije en mi conferencia de prensa, el Celta es un buen equipo con buenos jugadores. Sí, mister. Especialmente el último cuarto de la primera mitad, la Real le ha tenido al Celta a Groghi, tambaleándose. ¿Cree que esa ha sido la clave del partido? Si llega a rematarle al Celta en esos últimos 15 minutos de la primera mitad, estaríamos hablando de otra cosa ahora. Sí, sí, sí. Creo que hubiéramos... 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 hubiéramos mucho más difícil, hubiéramos podido jugar más en el counter-attack en la segunda half, si eso fuera el caso. Y tuvimos chances de ganar. Pero la primera half performance fue muy buena, buena energía. Los jugadores anunciaron gran compromiso. No pudiéramos llegar al mismo nivel en la segunda half. No pudiéramos llegar al mismo nivel. Pero, de nuevo, creo que no merecemos perder el juego. Creo que los jugadores tuvieron un gran esfuerzo en el juego hoy en día. David, creo que tras la lesión de Frutuza el equipo ha perdido el control del ataque y por eso no se han hecho más ocasiones. No se han realizado más ocasiones de gol para poder conseguir el partido. ¿Qué opinas de Frutuza? Azurutuza jugó muy bien. He jugó muy bien en el juego. He jugó muy bien en el juego. He jugó muy bien en los últimos juegos. Nosotros nos perdimos. Pero yo pensé que Bruma tenía una o dos chances de ganar. Él tenía una o dos oportunidades de ganar o ganar. Hacía muy bien en el juego. Así que, aún teníamos chances en la segunda half. Así que, aún teníamos oportunidades de ganar. Teníamos oportunidades de ganar. Teníamos oportunidades de ganar. Teníamos oportunidades de ganar. Así que, aún teníamos creado. Pero, yo concuerdo, que Azurutuza es importante para nosotros. Y lo perdimos cuando no está ahí. Buenas noches. Su homólogo Bericho no ha llegado a decir que la victoria de su equipo era justa. Yo le quería preguntar si usted cree que el empate hubiera sido más justo. ¡Mmm! 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 I think we deserved atleast a draw tonight I think we should have been more goals ahead at half time and even in the second half we had chances to score and even to maybe go one more up. But we didn't take the chances. But Celta had chances as well. Fue un juego muy abierto, pero creo que es muy difícil para nosotros perder en el minuto 90, el minuto 89, creo que, por un golpe. ¿Por qué no? No, 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 no. David, le quería preguntar por la lesión de David, precisamente. ¿Es preocupante? ¿Parecía rodilla o si lo puede confirmar? No, no, parece que es un grado, así que no lo puedo decir, pero fue su grado. ¿Cuál es su grado de preocupación por la situación actual? 9 sobre 30, la paciencia se vende muy caro en el mercado, ya lo sabe usted. ¿Cuál es su grado de preocupación por la situación actual? ¿Cuál es su grado de preocupación por la situación actual? ¿Cuál es su grado de preocupación actual? Pero quizás estoy diciendo eso muchas veces. Tenemos que ganar, tenemos que encontrar una manera de ganar. Pero tuvimos la oportunidad de ganar, especialmente en la primera mitad, para ganar más goles. ¿Cuál es su grado de preocupación actual? ¿Cuál es su grado? ¿Cuál es su grado de preocupación actual?